Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes, les agradezco por asistir a este encuentro académico, lo mismo a los docentes asociados al curso. Rápidamente, las personas, los invito a que hagan el componente práctico, que es el caso número 3, de forma presencial en los diferentes centros que tienen en Colombia, las ventajas sobre el asunto de hacerlo virtual, el virtual es individual, y tendrían que hacer todos los ejercicios de forma individual y sin el asesoramiento, o sea, directo de un docente. En cambio, en el componente práctico presencial, ustedes van a contar con el apoyo de un docente que les va a dirigir la práctica, y pues así mismo pueden hacer el protocolo de entrega, que son cinco cartas de control, que toca hacer más una tabla de indicadores, lo pueden hacer de forma grupal. ¿Listo? Sé que hay personas que tienen unos casos particulares que no pueden asistir al componente práctico, en este momento me han hecho varias solicitudes por el componente práctico, o si les diera respuesta sería un no, ¿sí? Entonces, por eso no les he dado respuesta. La idea es lograr, darles una solución a cada uno de ustedes. Hay unos centros que por lejanía al centro se va a hacer virtual. ¿Sí? Entonces, esta semana espero tenerles la información organizada de qué centro se va virtual. Hay centros donde, o sea, no me van a permitir que se haga virtual, porque hay celda de manufactura, o están muy cerca al centro donde hay celda de manufactura, porque la orden es hacer el componente práctico con la celda de manufactura. ¿Listo? Entonces, algunos centros se harán virtuales, y pues habrán casos puntuales donde ustedes me van a explicar por qué no lo pueden hacer virtual, y vamos a centralizar la información por medio de un formulario, que será compartido en el foro de noticias por el correo interno, pues, para ver si hay alguna solución que se me pueda dar para que el estudiante pueda hacer ese componente práctico virtual. Entonces, tener en cuenta que no me van a habilitar, o sea, cada cupo me toca solicitarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a, o sea, si de verdad no puede, no tiene usted la ventaja de ir a un centro presencial o no se va a virtual, entonces, esos casos puntuales a mí me toca gestionar un cupo virtual para poder darle una sensación de nota. Entonces, de todas maneras, tener en cuenta que el componente práctico son 100 puntos. ¿Sí? El curso se pasa con tres, igual, aquí hay muchos que tienen un gran respeto, y de verdad, les agradezco que tengan ese respeto por su promedio académico. ¿Sí? Esto, cancelar el curso no es una solución, porque es que, de hecho, las directrices, o sea, esto es una ingeniería, ¿sí? Es que hay cursos que van a tener un componente práctico más allá de la teoría, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de asistir los laboratorios, porque no solamente ustedes van a adquirir unas habilidades técnicas, sino que también van a interactuar con sus compañeros, lo cual les permite generar habilidades blandas, ¿sí? Entonces, en esta ingeniería, en gran parte de las ingenierías que tiene la UNAS, pues, tienen ese componente práctico presencial. ¿Listo? Entonces, atentos al formulario que los voy a compartir por el correo interno para darle solución a sus casos puntuales donde de verdad no puedan asistir. ¿Listo? Yo voy a buscar darles una solución. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la revisión del caso número dos. Se hace con la empresa modelo de planta de bolsas biodegradables, ¿sí? Esto, básicamente, esas bolsas biodegradables se pueden hacer a partir de almidón de papa o almidón de maíz. O se pueden usar, perdón, se pueden realizar, se pueden producir usando un aditivo que se llama D2W, el cual permite que el plástico, o sea, el plástico que nosotros usamos normalmente en botellas de agua, champú, bueno, todo eso, se logre degradar posteriormente. Esas bolsas biodegradables tienen múltiples usos. Desde compostaje, ¿sí? Que es empacar abonos, ¿sí? Hasta, pues, recoger las heces del perro que, pues, también es importante usar estas bolsas biodegradables. ¿Listo? Hay un modelo específico de bolsas, pues, que vamos a revisar durante el curso, lo pueden revisar en este enlace, ¿sí? Y, pues, se les da información básica de los procesos productivos de cómo se hacen las bolsas plásticas biodegradables. El curso está orientado a hacerse por casos, es decir, a realizar el, a realizar el, o sea, se les da una información básica de la empresa y ustedes aplican ciertas herramientas de análisis organizacional para desarrollar la tarea. ¿Listo? Bueno, entonces, claramente, la empresa modelo es la de bolsas de plástico biodegradables, ¿sí? Acá en la guía, que esta guía tiene cierre, bueno, tiene un valor de 100 puntos y cierra el lunes 10 de octubre. De momento es colaborativo, ¿sí? O sea, yo sé que ustedes tienen a veces muchos problemas para el trabajo colaborativo, pues, porque hay que ir a la persona no, no, nunca tiende, empieza a participar tarde, ¿no? Más sin embargo, miremos las ventajas de hacerlo colaborativo y es que ustedes se pueden repartir los productos y apoyarse entre sí para, pues, presentar un único trabajo. ¿Listo? Entonces, miremoslo como una facilidad que se les da en el curso y no como, pues, algo más. Entonces, importante que participen en el foro del caso 2, ¿sí? O en los foros del curso. Si ustedes van y revisan la rúbrica, esto, si ustedes van y revisan la rúbrica, el trabajo en equipo, ¿sí? Tiene una ponderación de 10 a 100 puntos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes, pues, hagan una participación en el foro. Tutora, yo quiero trabajar solo, por la razón que sea, no me entendí con mi grupo colaborativo o lo que le pasan a, le puede pasar a muchos de ustedes. Se trabajan en zonas rurales, lo pueden hacer, pero entonces, tienen que entregar, si lo van a hacer individual, tienen que hacer todo el trabajo, ¿listo? Hacen todo el trabajo y lo presentan en el entorno de evaluación. Importante que así lo hagan con la individual, dejen evidencia del desarrollo en el foro, ¿listo? Y ese trabajo que presenten tiene que ser totalmente diferente a los de sus compañeros de grupo. Ojo con rotarse los trabajos que el plazo a veces es muy evidente y los tutores de este curso son hipersenciales al plazo, ¿listo? Ojo con compartirles, o sea, qué pena que yo se los diga, pero ojo con compartir sus trabajos entre grupos, o sea, yo entiendo porque yo también he sido estudiante casi la mayor parte de mi vida que uno, pues, que comparte los trabajos para ayudarte y mostrarle ejemplo y eso está bien, hace parte del proceso de aprendizaje, pero no se lo copien literal, porque ahí es cuando empiezan los problemas, cuando cogen la tabla al compañero y la presentan como suya o cogen un diagrama, Ustedes creen muchas veces que nosotros como docentes no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Y la penalización para plazo en el curso es de cero puntos. Cuando pasan ese tipo de cosas, normalmente siempre hay un conflicto entre compañeros, se echan la culpa, luego el tutor tiene que entrar a mirar qué pasó, a veces se le pone el cero a los dos grupos, mientras entro yo como director y los tutores de curso a mirar en foros, qué pasó, porque entonces empezamos a mirar, bueno, quién fue el que entregó primero, bueno, la persona, o sea, cómo es posible que una persona entregue un desarrollo el 15 de septiembre y aparezca en otro grupo el 22 de septiembre, y entonces ahí empezamos a mirar fechas, a acotejar, y una serie de cosas que de verdad a nosotros como docentes, pues esto, si no nos gusta, y entonces se puede, o sea, tengan cuidado con eso. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo tiene que quedar el trabajo, pero no es para que ustedes lo copien literal, ¿listo? Es clara esa parte. Entonces los invito, el trabajo es muy sencillo, sobre todo si lo hacen de forma colaborativa. ¿Listo? Entonces hagan su propio desarrollo, entreguen, tienen tiempo más de suficiente porque esto va a estar el lunes 10 de octubre, ¿sí? Entonces, importante participación en el foro de la entrega individual, dejen allá evidencia del desarrollo en tiempo, por todo lo que les estoy diciendo, por la rúbrica, por la cuestión del botejo a lo que toca hacer el plagio, o aclarar cualquier situación, porque ¿qué ha pasado? A veces los docentes califican y pueden cometer errores de digitación, ¿sí? Entonces, cuando pasan estas cosas, me las notifican por el correo interno, o sea, primero al tutor con copia a mí, en primera instancia me tiene que contestar el tutor y en primera instancia yo. Entonces yo entro a mirar qué pasó, ¿listo? Entonces sí, es importante eso. Ya la actividad 2, pues es la revisión del caso, simplemente pues es revisar, acá hice fase 6, pero en realidad este es el caso 2, el anexo 1, que es el caso de bolsas biodegradables, que es el que le acabo de mostrar. Entonces, con eso vamos a aplicar algo llamado herramientas de mejoramiento continuo, ¿sí? Son varias. Acá en el curso se usa un libro, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar en plataforma, la última versión es un libro de Malgrado Gil, que se llama Control Estadístico de Procesos, de Humberto Gutiérrez, que los recomiendo, es muy bueno, ¿sí? Se los voy a mostrar acá en pantalla en este momento. Esto, miren, acá lo están viendo, Control Estadístico de Calidad y sí, sí, este es una edición anterior, ¿sí? O sea, esta edición ya no es, pero mira, segunda edición, viejísima. Pero esto pues se los voy a compartir junto con la grabación para que ustedes tengan, pues, al menos, aunque es una versión antigua, pues tengan un acceso al libro, ¿sí? Es la parte, o sea, los invito a que revisen este libro. Esto les va a dar mucha claridad en conceptos básicos de lo que es la gestión y el Control Estadístico de Calidad, especialmente la parte de Control Estadística, que es en donde se espera que ustedes como futuros ingenieros industriales tengan no solamente unos convencimientos básicos, pues que ustedes estén en capacidad de hacer pictogramas con cartas de control, ¿sí? Todo ese tipo de herramientas organizacionales. Acá en el caso dos vamos a ver unas específicas, como es el diagrama de Pareto y otros más, ¿sí? Entonces, es para que ustedes aprendan a analizar problemáticas industriales desde un punto de vista racional y sistemático. ¿Listo? Entonces, este libro, en la parte Herramientas, Diagrama y Chicago, sí, capítulo número 6. Este libro se los voy a compartir, como dije, es una versión antigua, es que es más, ustedes la pueden encontrar en internet, en varias partes educativas. La última versión la pueden encontrar en la biblioteca y este libro está relacionado a la literatura del curso, pero pues, obviamente aquí es una versión antigua que ustedes de pronto, pues, van a poder manipular, ¿sí? Entonces, vamos a mirar herramientas básicas de análisis organizacional para la mejora continua, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿alguien me puede decir qué es la mejora continua? ¿Qué entienden por eso? Bueno, el proceso de mejoramiento continuo no solamente aplica para un proceso industrial, aplica para también nuestra propia vida, es decir, nosotros podemos identificar qué falencias tenemos o qué falencias tiene la empresa o el sistema productivo, identificarlas y entrar a hacer planes de mejoramiento y acciones correctivas, pues, para que esos defectos que se están presentando en producción o lo que sea, pues, sean corregidos y que pueda mejorar la calidad de la empresa. Y eso es un proceso continuo, ¿sí? No es algo que se haga una vez al año o dos años, no, eso es una gestión continua. Entonces, para hacer este tipo de análisis organizacional para identificación de fallas y todo eso, pues, tenemos una serie de herramientas que ustedes en el libro lo pueden encontrar en el capítulo número 6. Herramientas básicas para seis signos. Diagrama de pareto, estratificación, hoja de verificación, diagrama de chicagua, yutuía de ideas, diagrama de dispersión, diagrama de procesos, sistema poca yutuía. ¿Listo? Entonces, este sería el fundamento teórico para hacer esta actividad. Para, les adelanto, para el caso número 3, que es el componente práctico, sea que lo hagan virtual, presencial, individual, grupal, aquí también vamos a encontrar el fundamento teórico, que son la parte de las cartas de control y el histograma. Claro que el histograma en este libro se encuentra en otra parte, sí, porque el histograma es una herramienta básica de calidad. Veo a alguien con la manito levantada. Wendy, Tatiana. Wendy, ¿qué es para hacerme consulta sobre el componente práctico? Estar atenta al formulario que voy a compartir dentro del correo interno para hacer la trazabilidad de esos casos, porque si me hiciste la consulta de si puedo hacerlo virtual, yo en este momento la respuesta sería no. Y yo me puedo quedar hablando una hora sobre por qué el componente sí y por qué no, entonces lo vamos a gestionar dentro del curso a las personas que puedan. Si tu pregunta se relaciona con el caso número 2, que es el que estamos analizando, atiendo la consulta. Si es sobre componente práctico, estar atenta al correo interno que se va a enviar ese formulario para los que de verdad no puedan ir al presencial, ver qué puedo hacer por la gestión de compu, ¿listo? Entonces, Wendy, te escucho. ¿Es caso 2 o es caso 3? Hola, profe, sobre lo que estás explicando, sobre... Ah, maravilloso. ¿Me escuchas? Sí, tienes mi total y completa atención, cuéntame. Profe, actividad 3 donde dice aplicación de herramientas de mejoramiento, mi pregunta es, ¿debemos aplicar la medición del problema, diagrama de pareto, diagrama causa-efecto, o sea, y el análisis, todos esos los debemos realizar o debemos escoger uno? Bueno, esto ya miramos, ya miramos en qué parte, porque les voy a mostrar, vamos a ir revisando las líneas, les voy a mostrar los libros puntuales, ¿listo? De qué tienen, de qué tienen que hacer. Por ahora solamente les estoy diciendo, ¿dónde van a encontrar el fundamento teórico? Revisen el libro de control estadístico de Humberto Gutiérrez, es una joya, les voy a dejar una versión antigua conjunto con la grabación, ¿listo? Pero eso que tú estás diciendo ya lo he oído. Entonces, esas herramientas de mejoramiento continuo, entonces las vamos a abordar en la guía del caso 2. Entonces, primero, medición del problema, tabla de frecuencias, aquí mucha gente se me enreda, pero cuando ustedes vean lo fácil que es esto, esto es demasiado fácil. De pronto es que es cuestión de una explicacióncita. ¿Qué es esa? O sea, si ustedes como ingenieros, o sea, si es usted, yo creo que lo han escuchado mucho, ¿qué serán las herramientas cuantitativas? Pues aquellas que yo puedo, o sea, ¿qué es el análisis cuantitativo? Aquello que yo puedo contar, aquello que yo puedo medir, ¿cierto? ¿Para qué me sirve a mí, pues, tener en cuenta esas mediciones y esos conteos? Pues porque los números, o como dicen, la matemática es demasiado exacta, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo facilito. Muchas veces cualquier persona, hombre o mujer, tiene la auto-percepción de que está gordo, o de que está pasado de peso, o que por otro lado puede estar muy bajito de peso, ¿cierto? Entonces, va a irle preguntando, ¿no? ¿Estoy gorda? Estoy gorda. Y eso es una cosa de perfección, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me indica si la persona tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso? La medición. Es decir, vaya, péselo, el médico va y lo pesa, y pues hay unos índices de masa corporal donde se hace un cálculo de entre el peso y la altura de la persona para definir si de verdad tiene sobrepeso o no. Y pues de ahí para arriba todos los demás exámenes que se hagan, de colesterol, triglicéridos, que le van a dar una serie de mediciones donde se contrasta si la persona, en esos indicadores que salen de su salud, pues está dentro de los ratos para definir o no. ¿Listo? Entonces, es una tabla de frecuencia. Entonces, vamos a revisar el anexo, el anexo que es este. Denme en un momento que no lo encuentro. Ah, bueno. El anexo del caso 1, que es el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Lo mismo, la información básica sobre los procesos, el tipo de bolsa, ¿sí? Se les presenta un diagrama de PMN que hizo un estudiante del curso de diseño de plantas, donde pues se aplicó esta misma metodología. Esto es simplemente para que ustedes tengan un conocimiento básico del proceso de bolsas biodegradables. Lo vamos a revisar en un momentico. Como les dije, las bolsas biodegradables se pueden hacer o por esto, almidón de maíz, almidón de papa o el método pues como más industrial, con mayor potencial industrial, sería el de, el que se hace por el adictivo, aquí está, adictivo D2W, ¿sí? Ese adictivo es un químico que hace que el plástico que usted utiliza en su vida diaria, ¿sí? Botellas de agua, champú, todo eso, hace que ese plástico al entrar al proceso, a este proceso industrial, ese plástico lo muelen, lo vuelven virutas y se le aplica ese adictivo, ese plástico lo que lo vuelve biodegradable, ¿sí? Entonces, tenemos el almacenamiento de materia prima, luego pasa al mezclado, que es lo que les estoy explicando yo, se mezclan las virutas de plástico con el adictivo D2W y de pronto con algún pigmento que le dé color a esa bolsa, pasa un proceso de extrusión, luego un proceso de embobinado, impresión, corte, sellado, producto final. En este esquema, por lo menos como ella diseñó el proceso y pues como ustedes pueden ver en algunos de los videos que se les compartieron de la información básica de la NESO, en ese proceso industrial para la creación de las bolsas plásticas biodegradables hay residuos de las mismas bolsas, ¿sí? Por los cortes, porque se le da una forma a la bolsa, entonces pueden sobrar pedazos de bolsas plásticas. Entonces, esas bolsas plásticas se toman, ¿sí? Las toman y las llevan para reciclado y vuelven, o sea, son mólidas o bueno, son y vuelven a entrar al proceso de mezclado para ser nuevamente producidas, ¿listo? Pues usar nuevamente la materia prima. Entonces, acá tienen ustedes un conocimiento básico de cómo se producen esas bolsas y ese proceso industrial. ¿Por qué es importante esta información? Porque cualquier proceso humano, ¿sí? Donde haya ya máquinas que se han descalibrado, o sea, todo proceso industrial puede tender a fallar por el motivo que sea, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos tener un conocimiento básico de este proceso industrial, de cuáles son los subprocesos, cuál es la secuencia, qué materia prima se utilizan, para yo poder identificar esos posibles fallos, ¿listo? Entonces, eso es lo que se les está explicando acá, en este diagrama. O sea, aquí simplemente vamos conociendo la empresa, ¿listo? Acá tenemos la tabla número uno que dice requerimientos y estándares de calidad para las bolsas biodegradables. Esta información que se les está presentando en pantalla se definió a partir de decretos y de normas españolas, técnicas, que se usan también acá en Colombia. De hecho, ese decreto 2198 del 26 de diciembre de 2017 es un decreto que específicamente habla de por qué, para que ustedes lo sepan, la importancia de por qué usar, o sea, no es solamente para que el planeta nos siga llenando de plástico, que ustedes saben que hay microplástico hasta dentro de uno hay microplásticos, ¿sí? Entonces, dada esa situación que hay con los plásticos, los estados han entrado a formular leyes donde se obliguen al sector productivo a usar estas bolsas plásticas. De ahí ese decreto. Entonces, ese decreto establece una serie de requerimientos de calidad, ¿qué hace una bolsa plástica biodegradable de una que no lo es? ¿Sí? Entonces, también tener en cuenta que ese tipo de decretos que han salido traen beneficios para las empresas que usen este tipo de bolsas biodegradables. Entonces, tener muy en cuenta ese tipo de normatividad. Entonces, ¿qué nos dice esa normatividad? El primer recordamiento nos dice, la bolsa plástica debe contener como mínimo un 40% de material reciclado post-consumo. Es decir, lo que les estaba hablando yo de las botellitas, de champú, de las bolsas, o sea, todo ese tipo. O sea, post-consumo es que es reciclado y tiene que tener, o sea, la bolsa tiene que ser por lo menos un 40% de ese material. Es decir, no puede ser plástico nuevo, sino ya usado. En la ficha técnica que establece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, bueno, para tal fin. Entonces, ya ahí tenemos un primer requerimiento, un primer valor que tiene, un primer estándar que tiene que cumplir esa bolsa. 40% tiene que ser reciclado. El espesor mínimo y máximo de la bolsa, que es definido por la norma UNE 53.942 de 2009, nos dice que el calibre de la bolsa tiene que ser entre 40 micras y 50 micras. Es decir, es una cosa más pequeña que un milímetro. Sí, es extremadamente delgado, pero entonces hay unos ensayos que se muestran dentro de estas normas técnicas, que son ensayos que determinan el calibre de bolsa. ¿Listo? Entonces, el otro requerimiento que nos pide es que la capacidad de volumen de la bolsa plástica reutilizable, o sea, es decir, la bolsa no puede tener un solo uso. Se tiene que poder usar varias veces y tiene que tener una capacidad de por lo menos 21 litros. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos tres requerimientos de control. Entonces, aquí voy a lo primero que me está pidiendo la guía. La guía la tengo por acá, que es la medición del problema. O sea, si yo no lo miro, lo que estamos hablando, si no lo miro, si no sé qué indicadores hay, ¿cómo sé que realmente es un problema? ¿Sí? Y que no sea lo que tuve una corazonada, tuve un palpito. No sé, ya con números y con cifras puede entrar a demostrar muchos hechos. ¿Listo? Entonces, esa es la tablita de frecuencia. ¿Sí? Es la primera a la que vamos a hablar, que se hace con base en esta información. Entonces, nótese, nótese, lo están viendo acá. Hay un triángulo, hay una especie de polígono y un rombo. Sí, es un polígono. Entonces, ¿el triángulo qué significa? Que al hacer, o sea, esto que ustedes ven acá, ¿sí? Son las mediciones o los conteos, más bien llamemos los conteos de defectos asociados a esta tabla que se encontraron en tres turnos, ¿sí? Después de hacer los ensayos. Lo que pasa es que en estos puertos de control de calidad toman unas muestras de cada lote que se produce y se manda a la obra a todos los internos o externos para validar si se están cumpliendo con esos requerimientos de calidad esperados que son los que acabamos de ver. Entonces, ¿ese triángulo qué significa? Defectos asociados a que tienen menos del 40% del material reciclado post-consumo post-industrial. Es decir, las bolsas no están cumpliendo con el grado de material reciclado que se espera. El polígono, ¿sí? El polígono que es este, este símbolo de acá, no cumple con la tolerancia del espesor establecida para las láminas de 40 micros a 50 micros. Y el rombo es este último, este tercero. La bolsa no tiene un volumen igual o superior a 21 litros, ¿sí? Claro que nos estaban pidiendo. Entonces, tomarlo, es decir, se podrían, o sea, simplemente aquí ustedes lo que hacen. ¿Qué significa el triángulo? Pues que en el turno número uno de ese día del lote de producción que se hizo, en el turno número uno se encontraron que tres lotes de bolsas no cumplían con el 40% de material post-consumo, ¿sí? En el día uno, turno dos, pues entonces ya no fueron tres bolsas, fueron seis. Y en el turno tres, pues fueron muchísimas lotes de bolsas más que no cumplieron. ¿Listo? Vamos a analizar entonces acá, estos polígonos. Estos polígonos, como dijimos, es que no tienen el espesor mínimo. Estos polígonos, entonces, ¿qué se encontró? Que en el turno uno, dos lotes de bolsas no cumplían con el espesor mínimo. En el segundo turno encontraron que fueron cinco lotes y luego ya en el tercero muchísimos más, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer con esta información? Y ojo porque sí, o sea, este ejercicio, el caso número dos, es la fase número seis del semestre del año pasado. Entonces, pueden haber estudiantes que estén trabajando con el videotutorial que hice el semestre pasado, pero ojito con eso porque el ejercicio se simplificó. ¿Listo? Anteriormente ustedes tenían que construir tres modelos, o sea, algún tipo de modelo, se les daban tres modelos de tabla y ustedes a partir de eso trabajaban. Ahora vamos a trabajar con un solo modelo, ¿sí? Entonces, ustedes van a desarrollar esta tabla. Esta es la tabla de frecuencias, ¿la estás viendo, Wendy Tatiana? Pues esta es la tabla de frecuencias. Y esta es la tabla de medición, esta es la primera que vamos a pedir, que es la que necesitamos para hacer el diagrama de Pareto. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes, pues, van a hacer la contabilidad porque, pues, a partir de esta tabla de producción yo podría tener muchos modelos de tabla. De hecho, si quieren ir por cualquier otra, lo podemos validar desde que sea coherente. Si no, pues, apeguense a esta, ¿sí? Entonces, ustedes acá lo organizan, entonces empiezan a contar, bueno, el espesor de lámina, cuántos defectos en total hubo en esos seis días en los tres turnos. Y acá ponen una cifra, ¿listo? Aquí la van haciendo. Por acá tengo el desarrollo de un compañero de ustedes, se llama Nicolás. Esto, él ya hizo un primer modelo de tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué encontró él? ¿Qué encontró él? De acuerdo al conteo, pero esto, pues, que el conteo que él hizo, ¿no? Que del porcentaje de material reciclado post-consumo habría 115 casos de lotes, o sea, de los mil lotes que puede sacar la empresa, 115, no, o sea, no, no, tienen ese problema de que no cumplen con el porcentaje mínimo de material reciclado post-consumo. ¿Listo? Se encontraron que 67 lotes, el espesor de la lámina de bolsa no cumplía. Se encontró que el 25 lotes, en esos turnos que se tomaron, pues, 25 lotes no cumplían. Entonces, miren que aquí yo ya tengo una cuantificación del problema. ¿Listo? Entonces, esta es la misma tabla, esta tabla de recuércoles es la misma tabla que se usa para el diagrama de Pareto. Es la misma, es la misma metodología que ya ahorita paso a explicar el diagrama de Pareto. Entonces, nosotros acá tenemos el porcentaje, entonces, ¿esto qué significa? No sé si, lo voy a poner más grande. Que el 56%, el 56% de los defectos que se están presentando están asociados al porcentaje de material reciclado post-consumo. El 32%, ¿sí? El 32% al espesor de la lámina de bolsa. ¿Sí? Y el 12% al volumen de la bolsa. ¿Listo? Entonces, ahí tengo los porcentajes individuales. Ahora vamos a algo que se llama participación relativa acumulada. En donde, pues, ya se va sumando, bueno, acá eran 115, si le sumo el 67, pues ya son 182 defectos, más 25 son 207 defectos. ¿Listo? Entonces, con ese acumulado yo calculo el porcentaje, o sea, aquí voy a acumular. Si yo sumo 56 más 32, esto me daría ese 88%, bueno, acá te gustaría revisar, pero daría este 88%. Y si yo le sumo ese 88, ese 12%, sube a 100%. Es decir, ahí ya tenemos los porcentajes acumulados de esos defectos que se están presentando. ¿Listo? Entonces, hasta acá va la tabla de frecuencias. Es demasiado sencilla, pues depende del conteo que ustedes hagan. Bueno, Jairo, tiene la mano alzada. Aquí necesitas consultar, Jairo. Una pregunta, este, ese dato, ahí en la tabla de frecuencias, 56%, ¿dónde lo saca él? Esto, mira, vamos a revisarlo. Saldría 115 dividido en 207, igual, sí, por 100. Sí, 55%, que redondeando daría 56%, pero yo lo, o sea, acá no alcanza el redondeo, yo lo dejaría 55%. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Este 115 es una regla de 3, o sea, 56%, o sea, si yo sumara todos los defectos me darían 207, ¿sí? Estos fueron los 207 defectos que se encontraron en 3 turnos de producción durante 6 días, 207 defectos, ¿sí? Entonces, 207 es el 100%, ¿sí? Entonces, 115 representa el 56%, eso es una regla de 3. ¿Listo? Simplemente sacar el porcentaje. 115, ¿cuál es el porcentaje de 207? ¿Ya te quedó claro, Jairo? Ah, o sea, que el 56% de, el 100% de 116, siento. Sí, es decir, yo tengo un total de 207 defectos, ¿sí? De los cuales, entonces tú sacas, si el total es 207, pues entonces, ¿a qué porcentaje recorresponde esos 115? ¿Ve? Entonces, es una regla de 3. Entonces, ¿yo acá qué hice? Como les dije, es una regla de 3. Entonces, 207, perdón, 115 dividido 207 me da 0.55% pues me da 55%, simplemente es el cálculo de un porcentaje. Lo mismo estos 67, ¿de dónde salen? El 67, pues, saldría de dividir 67 dividido en 207. Ay, perdón, que aquí hice un número que no era. 67 dividido en 207. Entonces, por ciento, me da 32%, ¿listo? ¿Ves que es una regla de 3? Lo mismo este 12. Este 25 sobre 207, 25 dividido 207, 12%, ¿listo? ¿Listo? Y acá lo que hacemos es sumar 56 más 32. Perdón, se me fue un numerito que no era. 56 más 32 me da 88%. ¿Listo? Entonces, ¿es clara esa parte, Jairo? Ya. ¿Sí? ¿Alguno tiene algún otro comentario con respecto a la tabla de frecuencias? Esto es la tabla de frecuencias de lo que tendrían que presentar. Pregunta. No, profe, gracias. Esos datos los sacamos en cuanto a los videos que vamos a ver, ¿cierto? No. Bueno, creo que los videos es para conocer el proceso industrial. Vuelvo y te repito. O sea, el video es para que usted comprenda de qué trata el proceso industrial. Y entonces, ah, bueno, hay estas materias primas, esta maquinaria. Porque yo no puedo identificar las fallas de un proceso si no lo conozco. ¿Listo? Entonces, la tabla de frecuencias sale de esta tabla. Ah, ok. Ya entendí. Sí, señora. Qué pena, profe. Gracias. Ustedes sacan ahí el conteo, ¿listo? No te preocupes. Y ya con eso, pues, nos puedes hacer el conteo de los casos y puedes sacar su tabla de frecuencias. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a mirar lo siguiente que se les está pidiendo. Entonces, la tabla de frecuencias es esta. Se debe, entonces, después de esa tabla de frecuencias donde yo ya contabilicé, ya tengo un conteo y le puedo decir al gerente de calidad de la empresa, miren, es que se están presentando, el 56% de los defectos que se están presentando en calidad están asociados a defectos de porcentaje en material post-consumo. ¿Listo? Y aquí viene el diagrama de pared. ¿Qué saben ustedes del diagrama de pared? ¿Lo han escuchado? Como les dije, acuérdense del libro. Acá en el capítulo 6, diagrama de pareto, tenemos el fundamento teórico. Este libro se los voy a pasar viejito y todo, pero nos va a servir. ¿Listo? Entonces, ese diagrama de pareto, ¿qué es lo que nos dice? Y ojo con esto porque, pues, ingeniero industrial, la mayoría tiene grabado el siguiente principio de pareto. ¿Qué significa? Que el pareto nos dice que el 80% de los problemas o defectos que se presentan en algún sistema, y entienden ustedes por sistema de empresa, familia, noviazgo, sistema productivo, ¿sí? O sea, esto aplica a varias instancias de la vida. El 80% de los problemas que se presentan es por el 20% de las causas, ¿sí? Se los voy a explicar de otra forma. Imagínense que ustedes trabajan en un lugar donde hay 100 personas, ¿sí? Y pues todos trabajan. Pero se hace un estudio de productividad y se encuentra que esos 100 que trabajan, el 20, o sea, 20 personas son los que producen el 80% de los resultados, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice el diagrama de pareto, que el 20% de las causas es lo que me genera el 80% de los defectos o de los resultados. ¿Listo? Es muy importante que ustedes como ingenieros industriales tengan eso en cuenta, porque les va a ayudar a entender muchas problemáticas industriales. Entonces, señor, Jairo, ¿yo iba a decir algo? Profe, no estás mostrando, sino un chat institucional. Disculpame, discúlpame, sí. Sí, acá está. Simplemente nos está diciendo que la parte conceptual del diagrama de pareto nunca lo olvide. El 20% de las causas genera el 80% de los resultados. Sandra, ¿quiere comentar algo? Sandra, por favor, adelante. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, chicos. A veces es que en la universidad me enseñaron algo muy coloquial sobre ese diagrama de pareto, ya que le dicen el principio de los pocos vitales y de los muchos triviales. Así era que me lo explicaban al diagrama de pareto. Sí, vuelvo a decir, los muchos, ¿qué? Los muchos vitales. El principio de los pocos vitales y los muchos triviales. ¿Por qué? Porque se tomaba, se determinaba la incidencia de un problema en calidad en aquellas pocas causas que tuvieran mayor representación. Exacto. No, está bien. Esto, los pocos vitales. Sí. Mira, es el principio de los pocos vitales y los muchos triviales. Exacto. Sí, exacto. Entonces, es eso, que la mayoría de fenómenos me los va a causar poquitas causas. Y triviales significa que trivial es algo que no tiene como propósito, ¿no? Sí, o sea, es algo así. Ajá. En todo caso, gracias que en un sistema la mayoría de problemas me los está generando dos o tres causas. Y por qué es importante que yo defina cuáles son esas dos, una o dos causas principales. Porque en lo que es tratamiento de riesgos operativos o gestión de calidad, ¿sí? Esto, pues ustedes bien saben que las organizaciones no tienen ni tiempo ilimitado, ni recursos físicos, ni capitales ilimitados. Entonces, si yo tengo que resolver una problemática industrial, me tengo que enfocar, ¿sí? Me tengo que enfocar en resolver unas causas puntuales, ¿sí? Una de esas causas se elimina, una de esas causas se elimina, esto, yo puedo pasar a eliminar otras. ¿Listo? Entonces, con la tabla de frecuencias que las que ustedes hicieron acá, igual, los invito a revisar el libro y revisar en internet que está lleno de video tutoriales donde explican cómo hacer el diagrama de paréntesis. Ustedes hacen el diagrama de paréntesis, que lo hizo Nicolás, pero entonces él tiene un problema acá, que tengo que revisarle exactamente qué pasó. Muchachos, me dan un momento que es que les voy a pedir silencio acá porque es que me están interrumpiendo. Bueno, qué pena con ustedes que estoy acá y todos los compañeros están despidiendo sucesivamente. Entonces, él tiene un problema con el diagrama de paréntesis. Aquí estamos viendo un diagrama de paréntesis. El único problema que él tiene, que yo tengo que empezar a revisar qué fue lo que pasó, es que no, o sea, algo pasó acá con la curva. Ahorita vamos a ver un diagrama de paréntesis con la curva y todo. Sin embargo, los datos están ahí. Acá tenemos tres ejes. Tenemos el primer eje que es el de frecuencias. ¿Qué son esas frecuencias? Pues son estas mismas. Esto, que es decir, la cantidad de veces que se me presenta el problema. Tenemos en el eje horizontal los defectos que encontramos. El porcentaje de material reciclado post-consumo, el espesor de la lámina de bolsa y el volumen de la bolsa. Esta tabla, pues él la reorganizó de mayor a menor, es decir, de mayores defectos al menor defecto para que las columnas de los defectos quedaran organizadas. Y acá tenemos un tercer eje que es el porcentaje acumulado, este que vemos acá. Probablemente aquí es donde está la falla en el gráfico. Más sin embargo, en términos generales, el gráfico está bien orientado. ¿Listo? Vamos a ver acá un ejemplo que les tengo de la estudiante Mandala Quintero. Ella es estudiante semillenista y ella es investigadora. Este es un ejemplo del año pasado. Entonces, ojito, porque como les dije, o sea, yo les estoy mostrando esto. Pero ojito que el semestre pasado había una empresa modelo de aceite. Y entonces era diferente la problemática. Y aparte se podían hacer tres modelos de tabla de frecuencia. Acá nos vamos a casar solo con una. ¿Listo? Entonces, bueno, acá la estudiante pone la porcada, sus objetivos. Tenemos entonces, en ese momento, como era con aceite, pues aquí está densidad, viscosidad, temperatura. Sí, esos eran los tres defectos a buscar. Y acá tenemos la tabla de ese entonces, que era esta. ¿Sí? El tipo de defecto. Y entonces acá ella saca la tabla de frecuencia. ¿Sí? Entonces, acá se ve un poco más organizado. ¿Sí? Entonces sale esta tabla de frecuencia. Esto... Sale esta tabla de frecuencia con la cual se construye el diagrama de Pareto. Y acá sí podemos ver bien el diagrama de Pareto. De hecho, ese es el resultado. Entonces, ustedes... Yo se los estoy poniendo de ejemplo, pero hagan ustedes mismos sus propios desarrollos. Entonces, pongan en sus propios colores, pongan... Sí, esto... Entonces, acá ¿qué tenemos? Ahí se detectó que el mayor problema era la densidad. O sea, que el aceite no estaba saliendo con la densidad esperada. El segundo problema fue la viscosidad, no era la adecuada, y la temperatura de fluidez. Y pues aquí sí nos da la... ¿La qué? Esta curva. Esta curva, porque es importante, ustedes la lanzan sobre... El 80%. Sí, o sea, si yo... Vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. No hay nada. Insertar dibujo. Voy a poner acá un par de líneas. El 88%. ¿Dónde está el contorno? Vamos a ver. Contorno de forma, grosor. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerlo en rojo. ¿Sí? Esto... Más o menos el 80% estaría por acá. ¿Cierto? Y... Es lo que me indicaría, ¿sí? Es que al yo hacer el trazo sobre el 80%, sí, sobre este nivel del 80%, y proyectarlo sobre el eje horizontal, pues me abarca estas dos causas, ¿sí? Como las principales del problema, que en este caso sería densidad y viscosidad. Para el ejemplo de este semestre, pues los mayores problemas serían el porcentaje material reciclado y el espesor del ámino, ¿sí? Esto... serían estos dos. O sea, si yo hiciera la misma proyección, pues me daría el 80% por acá y me darían estas dos causas, como las más importantes a revisar, especialmente la del porcentaje material reciclado. ¿Listo? Bueno, entonces, si revisamos la guía... ¿Dónde está la guía? Esto... Bueno, ya tenemos la medición del trabajo, ya tenemos nuestro diagrama de Pareto. Entonces, ese diagrama de Pareto, básicamente es una representación del modelo matemático que me está indicando cuáles son las causas principales de mis problemas de calidad de producción. Sí, sí. Entonces, yo identifico una causa que en este momento podría ser el de las bolsas... el de... para este ejemplo podrían ser dos. O podría ser el problema de las láminas o podría ser el producto post-consumo. Pueden hacer ese análisis de diagrama causa-efecto con cualquiera de las dos causas. ¿Listo? Entonces, pero elijan una, no elijan las dos, elijan una para hacer el análisis. Cualquiera de las dos sería válida porque son las dos principales que me están afectando el problema. Aquí, pues, nosotros solamente pusimos tres tipos de defectos, pero ustedes pueden hacer este mismo diagrama de Pareto cuando hay 20 problemas y, pues, ahí va a ser mucho más obvia cuáles son las causas que hay que atacar. ¿Listo? En este caso, pues, van a elegir alguna de las dos y van a aplicar el diagrama causa-efecto. Vuelvo al librito. ¿Sí? Aquí también van a poder encontrar la fundamentación teórica del diagrama de Chicago o diagrama causa-efecto. ¿Listo? Acá está. O sea, también se llama Chicago, pues, por el autor japonés. Miren, muchas de las cosas que nosotros hacemos en ingeniería industrial. Nacieron en Japón durante la segunda revolución industrial que tuvieron ellos después de la posguerra. Yo sé, inventaron una serie de metodologías para la mejora continua de la producción y la calidad, como es el diagrama de Chicago, el sistema Pocayoke, que los invito a que lo reviven. El sistema Pocayoke, en el idioma de ellos, significa a prueba de tontos. Es decir, que si uno va a diseñar algo, esto, lo que dice el principio es que los seres humanos siempre vamos a errar de cualquier manera, la vamos, disculpenme las presiones, la vamos a embarrar. Entonces, todo lo que usted diseñe de cursos, productos, servicios, siempre tiene que hacerlo bajo la mentalidad de que alguien va a fallar. Entonces, usted tiene que diseñar el sistema de tal forma que no se dé ese error. ¿Listo? Ejemplos de sistemas Pocayoke, la USB, si ustedes se dan cuenta, una USB tiene un tope que obliga al usuario a meter adecuadamente la USB en el computador. ¿Listo? Entonces, este diagrama de Chicago es una de esas herramientas que nos llegaron de Japón. Y esto... Vamos a ver un ejemplo acá. Muy importante que ustedes, después de que hacen la tabla de frecuencias y hacen el gráfico de Pareto, ¿sí? Esto, hagan el respectivo análisis, ¿sí? ¿Qué sería? Bueno, esto... Ella puso acá... Bueno, acá lo que uno pondría se encuentra... O sea, se encuentra que el 55.6% de las hallas de calidad se encuentran asociadas al de credencialidad, ¿sí? Y esto... Un 32% al de viscosidad. Tengan en cuenta que este es el ejemplo del año pasado, ¿no? Entonces, es muy importante poner ese pequeño análisis ahí. Ella acá lo está poniendo, ¿sí? Diagrama causa-efecto dado... Entonces, este diagrama causa-efecto, perdón de Pareto, nos ayuda a identificar cuál es la causa principal. Entonces, vamos a mirar qué es el diagrama causa-efecto o el diagrama de Chicago. ¿Sí? Entonces, como les dije, ustedes eligen para este proceso académico, eligen un solo defecto. ¿Qué podría ser? Y los invito a que no se casen únicamente con el de postconsumo. Esto... Revisen también qué está pasando con el... Con la... Con el grosor de las bolsas. ¿Sí? Porque, pues... ¿Qué es lo que pasa? No... O sea, no se trata de... De analizar las dos causas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las dos causas son fenómenos diferentes y, pues, pueden estarse generando por diferentes tipos de causas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un ejemplo de diagrama de Chicago. Esto... Ustedes pueden hacer esto en Word, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Pay, lo pueden hacer en Pago del Coin, en Canva, en Cocoa, bueno, Vicio, Corel Draw, cualquier tipo de elemento. Sin embargo, a ustedes se les dejó, si no es que mal, es un curso de una plantilla para hacerlo, dentro del mismo caso. Si no, lo pueden hacer de cualquier forma. Entonces, tenemos acá el diagrama causa-efecto, pues, este es el efecto. ¿Sí? Rechazos por parámetros de densidad o, o en el caso del trabajo de este semestre, fallas de calidad asociadas al grosor de las bolsas o se encuentra que el lote, lotes rechazados por no cumplir con el, con el porcentaje de consumo, de plástico post-consumo. ¿Listo? Entonces, este diagrama de Chicago, o diagrama causa-efecto, también es conocido como diagrama 6M. 6M, ya vamos a revisarlo. ¿Sí? Y esas CM pueden variar, de acuerdo, de acuerdo al autor. ¿Listo? Pero básicamente son, maquinaria, mano de obra, materia prima, medición, medio ambiente y método de producción. ¿Sí? Hay gente que hasta le metería una séptima M a esto, que sería management de administración. Y otros dirían, no, pero management se consideraría dentro de los métodos. Y podría ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la M de maquinaria? Pues, son aquellas fallas asociadas a temas de maquinaria. ¿Qué pueden haber ahí? Esto, que la máquina esté mal calibrada, ¿sí? Que la máquina no tenga el mantenimiento adecuado, que haya alguna pieza defectuosa en la máquina que genera algún aceite y que imprendan las bolsas. O sea, pueden haber múltiples tipos de fallas asociados a la maquinaria. ¿Sí? Esto, dentro de la NESO, esto, a ustedes, eh, usando modelos de tabla, me gusta de tabla, ¿sí? Acá. Además de hacer la recogida, se encontró, miren, acá ustedes tienen una información básica para hacer ese diagrama que les acabo de mostrar de la 6M. Ya terminamos de mirar la FEM. ¿Sí? Esto, eh, ustedes se pueden basar en esta información. Por ejemplo, se encontró que el personal no tiene la suficiente capacitación para separar el plástico aprovechable del que no. ¿Sí? Ese factor, por ejemplo, si van a hacer el de, eh, plástico post-consumo, pues afectaría esa, ese, ese, ese efecto, ¿sí? Se encontraron fallas en la regulación de la temperatura de la máquina de extrusión. ¿Sí? Ahí, ese podría afectar lo que sería grosor. ¿Sí? Hay operarios nuevos que no han sido adecuadamente capacitados para identificar la cantidad de aditivo de 2W de acuerdo a la cantidad de plástico a procesar. Ahí, eso nos afectaría la cantidad de plástico procesado. Se debe hacer calibración continua de la máquina de embobinado dado que la temperatura ambiental puede afectar el grosor de las bolsas. Entonces, ahí hay otra razón. Las máquinas de corta deben revisarse continuamente para no generar bolsas con fisuras. ¿Listo? Entonces, ahí hay una información básica, pero ustedes pueden proponer más causas a las fallas de esos problemas centrales. Los invito a que revisen en internet hay test de grado de por qué fallan este tipo de cosas. Vamos a mirar entonces el ejemplo. La M de maquinaria, pues, se asocia todas las, todas las causas a causas y sus causas asociadas a la máquina. Mano de obra, pues, ahí entra la parte de capacitación, que de pronto el operario ese día llegó enfermo o triste y afectó de alguna forma la producción si de pronto no se concentró bien y no calibró bien la máquina. Bueno, materia prima, que la materia, el plástico que se esté usando no, o sea, no sirva con el adictivo para ser procesado. ¿Listo? ¿Qué tenemos por acá abajo? Método de producción. Aquí ya nos metemos en cosas puntuales que pasan en el área de producción que de pronto usted se estudia en la parte de diseño del trabajo. Sí, esto ya es puntualmente lo que el operario hace para transformar la materia prima. Entonces, de pronto, como lo veíamos acá, por lo menos esta causa de, esta causa se encontró que el personal no tiene suficiente capacitación para separar el plástico. Esta podría ir a mano de obra, pero también podría estar asociado al método. De pronto no tienen un método, de pronto hay ausencia de un método estándar que les permita identificar la cantidad de adictivo. ¿Listo? ¿Dónde está? Listo. Medio ambiente, pues las temperaturas ambientales pueden afectar un proceso industrial, la lluvia, ¿sí? Entonces, la mala iluminación, ¿sí? De pronto alguna vibración que se esté dando hace que la máquina de corte no genere el corte como debe ser, ¿sí? Entonces, esos son los ambientales, es decir, los que van asociados a lo que ustedes trabajan. Bueno, eso se ve en algunos cursos de seguridad industrial, o sea, lo que pasa es que van asociados a la iluminación, la ventilación, listo, ese tipo de cosas. La medición, uso inadecuado de equipos, ¿sí? muestras entregadas fuera de tiempo. Bueno, esta medición va ligada a los instrumentos de medición que yo tengo para calibrar las máquinas o hacer el control de calidad. Puede existir también la posibilidad de que cuando se estén haciendo los ensayos para medir el grosor de la bolsa, no se estén utilizando los instrumentos adecuados. ¿Listo? Aquí es muy importante y probablemente en mi libro lo encuentre algo llamado los cinco, o sea, yo lo conocí como los cinco por qué. ¿Sí? ¿Qué significa esos cinco por qué? ¿Para qué sirven? Los por qué me ayudan a profundizar en una problemática para encontrar la causa de la causa. Es decir, ¿qué causa me está generando una causa mayor que es lo que me genera el problema? ¿Listo? Entonces, ejemplo, ¿por qué los trabajadores que irían acá a mano de obra? ¿Por qué a los trabajadores no se les está dando la capacitación adecuada para el manejo del aditivo del W? Que encontramos que esa era una de las fallas asociadas a mano de obra. ¿Sí? O sea, el primer por qué, ¿por qué no se les está dando esa capacitación? Entonces, la respuesta sería porque no hay un método escandarizado para hacer esa calibración. ¿Sí? Segundo, ¿por qué? ¿Por qué no hay un método? ¿Por qué no ha habido un estudio que me haga esa proyección o por qué no han invertido capital en eso? Entonces, uno sigue con los por qué y los por qué hasta ir hasta una causa raíz. ¿Listo? Entonces, ya ustedes definen a qué nivel de detalle hacen ese diagrama de Chicago. ¿Preguntas con respecto al diagrama de Chicago? No, señora. ¿Todo muy claro? Perfecto. Vamos a mirar la guía. Entonces, ya acá tengo mi tabla de frecuencias, mi diagrama de pareto, mi diagrama causa-efecto. vamos al análisis de árbol de problemas y árbol de objetivos y vamos a revisar por qué es importante ese árbol de problemas y árbol de objetivos. Entonces, sigamos mirando el ejemplo de Maddala. Entonces, aquí estaríamos viendo el árbol de problemas y le faltó a ella el árbol de objetivos. Bueno, probablemente este fue un envío que ella me hizo de consuelo. Acá tengo otro ejemplo de costos de calidad. Bueno, entonces, ya déjenme en un momento les muestro el árbol de problemas y ahorita vamos a mirar cuál sería el árbol de solución. ¿Listo? El árbol de objetivos se llama. Entonces, estamos viendo en pantalla el árbol de problemas. Por eso es que yo los invito a hacer este trabajo de forma colaborativa para que ustedes se hacen en tareas. ¿Sí? Entonces, es simplemente acá en la parte de abajo irían las causas y subcausas que me están generando el efecto o la problemática central que sería rechazo de productos por parámetros de densidad. ¿Sí? Y arriba irían los efectos de ese problema que yo estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, como este era un proceso industrial de aceite de aguacate, pues entonces tenían control que causa el control de calidad. Entonces, acá ya de pronto le faltó poner ausencia del control o fallas en el control de calidad. Pero, bueno, ahí lo pone control de calidad por causa. El fruto está sobremadurado o el fruto es dicho. operarios en capacitación cansancio del horario, canastillas llenas de tres cuartos, es decir, que operarios en capacitación que no llenan las canastillas, falta de mantenimiento de las máquinas, incorrección de procesos, daño por fruta, mal condiciones ambientales, mala calibración de quipos. Estas son las causas y subcausas que ustedes encontraron en este diagrama, ¿sí? Pues porque para eso es el análisis. Y entonces, pues obviamente ese fenómeno, esa problemática industrial me va a generar unas consecuencias negativas en la parte de calidad, que para el caso de los aceites de aguacatera, indicadores de calidad no alcanzados, retrasos en procesos de producción, incrementos en costos de producción, pérdida de confianza, bajos volúmenes de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el árbol de objetivos que le permite a los planificadores o a los directivos pues entender la problemática, o sea, qué es la causa y qué no está generando, ¿listo? Denme un momento, les voy a dejar de compartir pantalla un momentico, voy a mirar si encuentro un ejemplo más completo de mi momento. Gracias. Listo, me confirman si están si están en un momento con parte pantalla, por favor me confirman si están viendo pantalla en este momento. Sí, señora. Perfecto, sí, señora. Lo mismo, acá encontré otro trabajo, pues está desordenado, la verdad, pero acá encontré, está muy desordenado este trabajo, pero entonces, miren, acá está el árbol de problemas, entonces, ¿qué pone acá el estudiante Martín? Entonces, tenemos la problemática, lo que les dije, la problemática central que en este caso era rechazo de calidad por parámetros de disposición, las causas, ineficientes, proceso productivo, maquinaria desajustada, problemas, procesos no medibles, fallas en procesos y los efectos que causa, disminución de participación en el mercado, disminución de las utilidades, desmotivación de asociados, pérdida de imagen de la empresa, reducción paulatina del proceso productivo, pues eso es lo que pasa cuando hay problemas de calidad en una empresa pues se pierde confiabilidad, ¿no? Entonces, este es el de problemas, vamos a ver el de objetivos, el de objetivos es como si ustedes pasaran de forma positiva el de problemas, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, miren, empecemos por la analización problemática central, en el de problemas que era rechazo de calidad por parámetros de viscosidad en el producto final, ¿sí? cambiando lo positivo, pues nivel óptimo de productividad, eficiencia y calidad en la producción del aceite, aquí podemos decir para el caso de nosotros eliminación de causas que generan defectos en el proceso productivo de las bolsas biodegradables, ¿sí? Entonces, estas causas, sus causas negativas que yo tenía acá pasan a ser como objetivos específicos o tareas o acciones correctivas que yo tendría que hacer para eliminar el problema. Si me hago entender, entonces, arriba, ¿qué tenía? Máquina desajustada, procesos no medibles, bueno, y en la calos cambia de forma positiva, entonces, optimización de cultivos, es decir, como es aceite, en este caso, pues entonces, que la materia prima al aguacate que entraba, pues que fuera de máxima calidad, o sea, fuera calidad, tecnificación en los procesos, acondicionamiento de terrenos, clasificación acercada de frutos, ¿sí? Y dentro de los efectos, o sea, es decir, los efectos ya serían positivos, pues procesos industriales tecnificados, distribución óptima en plantas, manejo a dinámica de tiempos y espacios, motivación general a trabajadores, alto nivel de calidad y de productividad, ¿listo? Bueno, entonces, aquí ya pasamos a positivo el problema, ¿sí? Es decir, lo que, las causas de estos problemas pasan a ser tareas o acciones, y los efectos negativos pasan a ser como una especie de fines positivos a alcanzar, ¿listo? Y bueno, ¿y a mí de qué me sirve hacer este árbol de objetivos para crear el plan de trabajo? Entonces, sigamos revisando la guía. Entonces, hasta aquí la actividad 3, ¿sí? Que termina con el árbol de objetivos y árbol de problemas. ¿Tienes alguna pregunta con respecto al árbol de objetivos y al árbol de problemas? No, señora. ¿No? Perfecto. Listo. Bueno, entonces, análisis de problemas, plan de mejora continua. Listo. Vamos a mirar el plan de mejora. Sí, porque, bueno, a mí de qué me sirve hacer todo el análisis cuantitativo y cualitativo de la problemática de industrias si no voy a hacer una aplicación de acciones correctivas para eliminar estas causas o eliminar los riesgos operativos que me generan estos problemas de calidad. Entonces, ¿qué tiene que tener ese plan de trabajo? Ese plan de mejoramiento. Objetivo, acciones de mejora, tareas responsables de las tareas, tiempo inicial, tiempo final, pues, hay que ponerle unas fechas límites a ese proceso que se va a hacer. Recursos necesarios, es decir, necesito maquinaria, necesito capacitación, necesito técnicos, ¿cuánta plata voy a...? Bueno, entonces, ahí pasamos a la parte de financiación, porque sí, o sea, no todo en la vida es esfuerzo duro, también hay que haber una inversión de capital, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo voy a hacer la financiación? Ojo que aquí no vamos a preguntar cuánto puede estar todo eso, sino de dónde saldría la plata o el dinero para poder hacer esas acciones correctivas. Entonces, ya vamos a mirar si se financia, si autofinancia, si hay... Eso se tiene que definir en el plan de mejoramiento, de dónde sale la plata, un indicador de seguimiento, es decir, para revisar si la acción correctiva que se hizo va a ser efectiva o no, ¿sí? Y responsables del seguimiento. Entonces, en el mismo curso se les dejó algo llamado en eso el plan de mejora, en donde ustedes pueden construir ese plan de mejora. Vamos a mirar ejemplos acá. Entonces, vamos a mirar qué hizo el estudiante Martín. Bueno, esto se presenta un poco en desorden, pero él por acá tiene el plan de mejora. Entonces, acá está. ¿Sí? Y lo mismo, acción de mejora, la tarea, el responsable de la tarea, el tiempo inicial y final para implementar esa acción correctiva, financiación, esto, indicador de seguimiento y responsable. Bueno, él hizo solamente dos causas ahí, yo los invito a hacer un poco más estructurado esto. Entonces, vamos a mirar si tiene coherencia lo que él hizo en el árbol de problemas, el árbol de objetivos. Realmente, las acciones de mejora salen de acá. Por favor. Perfecto, gracias. Bueno, denme un momento, por favor, que tengo mucho ruido de fondo. Listo, perfecto. Entonces, esas acciones de mejora salen de nuestros árboles de objetivos. Esto que yo les estoy mostrando, no solamente estos árboles de objetivos, no solamente se aplican en calidad, se aplican también en la que es formulación de proyectos en lo que es la matriz de marco lógico. Salen de estos análisis y estos pasan a ser tareas. Entonces, él habla de tecnificación y optimización de cultivos, tecnificación de procesos. Bueno, vamos a ver qué hizo él allá. Pues, sí, habla de la tecnificación de los cultivos, de la optimización de los cultivos y pues habla de forma general de lo que se tiene que hacer de las máquinas. Sí, tareas, bueno, diseñar listas, verificar, aprobar, implementar, efectuar, auditoría, jefe de calidad, jefe de producción, serían los responsables, los periodos de tiempo, requisitos necesarios, sistema eléctrico, recursos, papelería, financiación, gerencia, recursos humanos, porcentaje de calidad y veracidad de acuerdos a las listas y jefe. Bueno, mire, no es que esté mal orientado, pero aquí hay unas varias cositas que tocaría ajustarle a esto, pero no está tan mal orientado. Vamos a mirar qué hizo Magdala. Sí, Magdala hizo, ah, sí, Magdala hizo también plan de mejoras. No me presentó acá por lo menos el árbol de objetivos, sino, no sé, de pronto fue un avance que me envió. Pero entonces vamos a mirar, entonces ella tiene una primera, consulta de calidad, verificar la calidad, tareas, verificar la calidad del aguacate, responsable de área de calidad, tiempo, bueno, ahí pone un periodo de recursos, capacitación, acerca del estado óptimo de la materia prima, financiación, ejecución de presupuestal asignado por la empresa para la capacitación, bueno, puede ser indicador de seguimiento, materia prima de proveedores o de cosecha con 100% de calidad exigida por la empresa. Bueno, no, pues digamos estos ejemplos no están del todo mal orientados, pero pues básicamente lo que ustedes tienen que hacer es mirar qué hacen, o sea, esto pasa en hacer tareas, por ejemplo, control de calidad del fruto, bueno, ella sí tiene algo, tiene algo acá general que dice control de calidad, entonces no me queda claro si es control de calidad del fruto, operarios, incapacitación, falta de máquinas, de mantenimiento de las máquinas, entonces vamos a hacer por ejemplo el de falta de mantenimiento de las máquinas, vamos a hacer al menos hacer esto, falta, falta de mantenimiento, listo, tareas, bueno, ahí serían varias, pero por ejemplo ahí se podría escribir por ejemplo la gráfica de ascender las hojas de vida y mantenimiento, señor, bueno, creo que era de otra cosa, entonces acá en la tarea primero pues tendría que haber la implementación de ejemplo como implementación de programa de mantenimiento, alguien tendría que diseñar un programa de mantenimiento para las máquinas y pues implementarlo, dos, capacitar, capacitar al personal encargado de mantenimiento, ¿no? Tres, tendrían que hacerse unos controles rutinarios, ¿no? eso se llamaba para mantenimiento predictivo, es decir, ya está llegando el fin de una máquina y, o correctivo, ¿listo? Entonces, ya aquí nos quedan unas tareas más puntuales, responsable, pues aquí sería jefe de mantenimiento o jefe de producción, sí, que podría, dependiendo de la empresa podría ser el mismo, el periodo puede ser del 23 de mayo, el 27 de mayo, pues es como un tiempo muy corto para hacer esto, podríamos mandarlo a seis meses, aquí pueden poner una fecha o pueden poner, bueno, si pongamos una, de acuerdo a la guía, pues pongámoslo 2 de febrero que se cumpla al 2 de, 3 meses de implementación de esas tareas, de pronto menos, o sea, que días de pronto no, pero semanas y meses tal vez, febrero, marzo, abril, abril de 2022, sería un tiempo razonable, pues para que se implementen estas tareitas que estoy poniendo acá, pues para mejorar, o sea, hacer que haya un proceso, porque si me dicen falta de mantenimiento de máquinas, es decir, que ni siquiera hay un proceso, un plan de mantenimiento de las máquinas, ¿no? Recursos necesarios, bueno, personal, capacidad y mantenimiento, mantenimiento de esas máquinas, ¿qué más necesitaríamos? Necesitaríamos instrumentos, o sea, herramientas para el mantenimiento de las máquinas, necesitaríamos instrumentos de calibración, listo, y no sé qué más se les puede ocurrir a ustedes para esto, entonces, qué herramientas o instrumentos se necesitan, financiación, se podría dejar, pues que sí, hay un presupuesto de la empresa para esa capacitación y programa de mantenimiento. Bueno, este indicador, si no, es como lo que nos está diciendo al principio la web, compre, si no hay una medición, no hay un indicador, yo no sé en qué estado está mi proceso, no sé si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, entonces, aquí podrían haber varios indicadores asociados al programa de mantenimiento de la empresa para eliminar esa causa, entonces un primer indicador sería y podemos asociarlas a estas tareas, o sea, de hecho, lo ideal sería poder asociarlas a estas tareas para ver si se dieron cumplimiento o no, ¿cierto? Entonces, implementación del programa de mantenimiento, ahí, para capacitar al personal, la implementación sería esto, ¿no? documentación, bueno, acá podría ser también una evidencia de exigencia de ese proceso que está administrando, entonces, documento con programa de mantenimiento, ¿sí? Evidencia de socialización de la organización, ¿listo? Digamos que acá podría ser un indicador o una evidencia de exigencia de ese proceso, aquí ya podemos entrar a hablar de indicadores, o sea, porque es que los indicadores y eso lo van a ver ustedes en el caso número 3 o componente práctico del curso, o sea, que lo hagan individual, virtual, presencial, va a haber un ejercicio o hay un tallercito de indicadores en donde documento, programa, socialización, esto, hay que, hay que, hay que, tiene que haber una fórmula, entonces, por ejemplo, yo aquí podría poner esto, número de capacitaciones impartidas sobre el número de capacitaciones planeadas, ¿sí? Podemos meter entre paréntesis por 100, hasta que me dé un porcentaje, me daría un porcentaje, los indicadores normalmente, cuando no estamos hablando de evidencias de sistemas, sino de existencia de un producto, un proceso, pues entonces tendríamos que entrar en indicadores que serían porcentajes o conteos, ¿sí? Dependiendo de la complejidad del indicador, entonces, ¿eso qué significa? Bueno, no, que se planearon 10 capacitaciones, pero se aplicaron 6, realmente, en ese periodo de tiempo, pues significa que yo tuve un 60% de alcance en la cantidad de planeación, de capacitaciones planeadas, ¿listo? Acá podemos ver otro tipo de controles rutinarios para el mantenimiento predictivo, entonces, en esos controles rutinarios, pues entonces sería cantidad, control de mantenimiento la cantidad de controles al mes, podría dejarse también asociado a un periodo, entonces, le pueden preguntar a la gente de reproducción, bueno, ¿cuántos controles de mantenimiento le hacen a las marcas al mes? no, pues hacemos dos, hacemos tres, entonces, ahí por lo menos me, bueno, me indica un horizonte, por más que un horizonte, pues un indicador de si se está haciendo el proceso o no, listo, Sandra, ¿quiere aportar algo a esta parte que escucho? Sí, profe, pues yo pensaría que también se puede medir el tiempo, ¿no? Un ejemplo, tiempo de producción sobre el tiempo de inactividad. Perfecto, tiempo de producción, ¿el tiempo de inactividad? Sí, sí, claro, porque ahí, ahí me diríamos cuánto se, se está demorando en, sí, en este caso, en la, sí, en este caso no saldría un porcentaje ni un conteo, sino una, o sea, saldría una relación, un número, ¿no? O sea, saldría, que tendría que estar en total, o sea, de ejemplo, tiempo de inactividad, tiempo de producción, ¿eso qué significa? Pues la inactividad de una máquina es plata, ¿no? Entonces ese indicador también podría ser, bueno, responsable a cargo, pues, jefe de producción, podría ser el responsable de la tarea, bueno, esto podríamos dejar gerente de calidad, sería una persona que estaría por encima del jefe de producción, ya podría ser el que haga el control de calidad de todos los procesos de la empresa, ¿listo? Entonces acá les dejé un ejemplo de cómo se podría hacer el plan de mejora para una de las causas raíces encontradas en el árbol de problemas, que al volverlo a árbol de objetivos, pues pasa a ser una tarea, ¿listo? Vamos a revisar la guía, entonces diagrama de causas, entonces, ojo, bueno, hasta entendieron lo que les expliqué del plan de mejoramiento para empezar a mirar cómo es la entrega del informe? ¿Hay consultas sobre esa parte? Bueno, si no hay consultas y les fue claro, entonces, tenemos, ¿qué va a incluir ese informe colaborativo? Ya saben, lo pueden hacer individual, pero dejen evidencia de trabajo en el foro para que no vayan a perder puntos por participación en el foro y pues, si van a entregar individual el trabajo tiene que ser totalmente diferente de sus compañeros, ¿listo? Y pues les toca hacer todo el trabajo, no es que vayan a entregar un pedacito y ya porque ha pasado, ¿listo? Entonces, portada, incluir solo los estudiantes que hayan participado en el foro, actividades, análisis del caso, entonces, estaría la tabla de frecuentes acá, la tabla, bueno, iría realmente primero la tabla de frecuencias, luego iría el diagrama de Pareto, luego iría el diagrama causa-efecto, ¿sí? Y por último, pues iría el plan, ah, bueno, iría tanto el árbol de objetivos como el de análisis, ¿sí? Aquí hay un error en el orden, esto se los voy a susanar ahorita y les voy a dejar la guía lista de una vez ahí, pero sí, acá hay un error en el orden, entonces sería, tal como se pide en la guía, primero la tabla de frecuencias, el diagrama de Pareto, luego el diagrama de Chicago, el diagrama causa-efecto, y luego el árbol de problemas, el árbol de objetivos, y por último, el plan de mejoramiento, ¿listo? que es el que acabamos de revisar y pues ya el informe grupal lo entregan en el entorno de evaluación. Bueno, muchachos, ¿tienen algunas consultas hasta dónde se ha explicado? Jairo, ¿qué vas a comentar? ¿esos aportes, por ejemplo, la tabla de frecuencia, el diagrama de causa y efecto, el de Pareto, el plan de mejora, ¿tú esos aportes es en el grupo o cada uno lo hace individual? No, pues es que por lo menos en este curso de momento falta no me gana, no me hace falta ganas, esto de momento es totalmente colaborativo, por eso le estaba diciendo desde el principio, afínense, o sea, no estoy esperando y ninguno de los docentes de este curso está esperando que cada uno haga un diagrama de Pareto y luego otro haga el diagrama, o sea, y que, para que me entiendan, no se está esperando que todos hagan el diagrama de Pareto, todos hagan el diagrama de Chicago, repartas en el trabajo, ¿listo? O sea, lo importante es que lo hagan coherente para poder entregar, ¿listo? Repartanse en eso y pues háganlo de forma conjunta, si no, lo hacen individual, ¿listo? Cada uno hace un punto. Sí, exacto, pues esa es la idea, también podría pasar que varias personas hagan, pues es que la idea es no repetir trabajo, o sea, cienes en eso, trabajan colaborativamente, ¿sí? También podría pasar que en un grupo varias personas hagan el diagrama de Chicago, pues eligen el mejor, pero pues la idea no es esa, ¿listo? Bueno, Cristian, Jairo, ¿tienes más preguntas? Seguimos con Cristian Malagón. Cristian, que la pregunta no sea sobre el componente práctico, porque eso ya se habló y no se va a manejar en esta web conference, lo que se va a hacer es publicarles un formulario donde me van a decir qué problema tienen si no pueden irlo a hacerlo presencial, porque a mí me toca gestionar los cursos, o sea, componente práctico yo no voy a, o sea, me podría quedar acá dos horas hablando del componente práctico, para eso vamos a tener otro escenario. Si la pregunta sobre casa todos los escucho. No, profe, buenos días. El componente práctico ya lo tengo escrito para octubre. Es una pregunta sobre el trabajo, todo el trabajo se basa en el tema que nos envió sobre el material de las bolsas, ¿cierto? Sí, señor, y en todo lo que se ha explicado en esta web conference. Vale, vale, profe, gracias a la duda, gracias. A la duda, bueno, ¿quién más tiene más preguntas? Jairo, ¿va a aportar algo más? Bueno, muchachos, les tengo tres invitaciones que les voy a hacer a tres puntos importantes que se vienen al interior de la UNAD? Sí, yo me imagino porque ya me lo han dicho que están cansados de que les hablen de Spotech, pero no hay que preocupen, les voy a hablar de Spotech, del Rally Latinoamericano y el Industrial World, ¿sí? El Rally Latinoamericano, bueno, el Spotech, atentos al foro de noticias y correo interno, porque yo sé, los tienen hostigados, las han hecho las propuestas en los discursos, pero acá también se las vamos a hacer por su participación en Spotech, ¿sí? Pero, eh, se va, esta semana, bueno, yo creo que mañana o el lunes, les comparto la convocatoria que va a haber de Spotech, donde por pago, eh, esto, o sea, en un formulario, bueno, básicamente, pues evidencia el pago, pero más importante que la evidencia del pago para los que van a participar en Spotech, Spotech es un evento, pues, de ingeniería de la Universidad Nacional abierta a distancia, que tienen varios lineamientos, para este año encontramos que tienen un eje temático de responsabilidad social empresarial, ¿sí? Esa responsabilidad social empresarial, hay una ISO que es la ISO 26000, que es la que regula ese tipo de gestión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes, pues, eh, de verdad, porque es que Spotech, o sea, es un evento que les va a abrir la mente en muchos aspectos y entonces desde el curso de gestión de calidad hacen una invitación para que se matricen, o sea, esto, y se inscriban en el evento y participen en el eje temático de responsabilidad empresarial, en el curso se les va a validar por el caso número 5, ¿ya miraron qué es el caso número 5? El caso número 5 del curso es un quiz por allá, es la última actividad del 75%, entonces, la idea es que ustedes al estar inscritos en Spotech, ¿sí? Esto, pues, acudan a la, a la, a las conferencias que van a ver sobre responsabilidad social empresarial por el correo, por el correo interno del curso de noticias, cuando yo haga la convocatoria, esto, les voy a enviar un formulario en donde ustedes básicamente van a registrar el pago, ¿sí? Y va, esto, a entregar un ensayo de máximo dos páginas sobre responsabilidad social empresarial de lo que le van a mostrar en Spotech y la norma ahí son 26 mil, ¿listo? El evento de Spotech, Sandra, ¿me puedes ayudar con la fecha, por favor? Eso es del 26 de septiembre al... del 26, del 27 al 29 de septiembre. Listo, entonces, bueno, vamos a ver aquí, vamos a revisar qué es Spotech, porque, pues, yo sé que ya deben tener abrumados, pero, mira, revisémoslo, porque, de todas formas, es un evento que los va a actualizar, los van a certificar, sí, vamos a buscarlo, Spotech 2022, vamos a ver la página del sitio, igual yo la información del evento se las voy, cuando abra la convocatoria de esto, se las voy a abrir, les voy a presentar toda la información, esto se puede hacer virtual, no están obligados a hacerlo presencial, pero si quieren ir a Medellín a conocer a sus profesores, los conferencistas, porque la mayoría de docentes, muchos docentes vamos a estar allá en esa semana, entonces, ustedes se pueden inscribir por medio de este enlace, ah, bueno, no, vamos a ir a, acá, este es el evento, entonces, por acá se pueden inscribir, pueden encontrar los costos, lo pueden hacer virtual, en este momento para estudiantes está, bueno, 140, como les dije, o sea, lo bonito de este evento es que no solamente van a aprender, sino que van a quedar certificados para el curso de gestión de calidad, pues, van, presentando el ensayo de dos hojas sobre el eje temático, mirémoslo en un momento, llamado a trabajos eje temáticos, él tiene una serie de conferencias que se hacen en tecnologías industria 4.0, tiene el eje de responsabilidad social, industrial, social y sostenible, que es el que le invitamos que se revisen para poder hacer ese ensayo y se les vale por el caso número 5 del curso, tecnologías y herramientas de innovación en educación, ¿listo? Digamos que es un evento lleno de conferencias donde ustedes van a poder aprender y pues van a poder obtener un aprendizaje y un beneficio para el curso de gestión de calidad, para los que quieran participar y acogerse a esta convocatoria, pues, atentos al coro de noticias y al coro interno por donde les voy a enviar la información. Sandra, ¿hasta cuándo es la... 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 hasta cuándo hay esto... pagos para Expoteche? Pues, a mí me dijo la ingeniera Angela que tenemos esta semana para inscribirnos a... a Expoteche. Claro, el evento se va a realizar los días 27, 28 y 29 de septiembre. ¿Listo? Bueno, para que tengan eso en cuenta, entonces, este evento si es pago, me encantaría que fuera, pero es pago, pero los van a certificar y van a aprender mucho y lo van a poder... se les va a valorar el ensayo, o sea, la evidencia del pago más el ensayo se les va a valorar en el curso, pero atentos a las... a las indicaciones que yo... porque yo centralizo todo por formulario. Señor. Vale. Señor. ¿Cuánto vale lo del... lo de la convocatoria? Bueno, en este momento, miren, aquí está, pues, yo les voy a enviar esta página web y ustedes lo meditan estudiantes unadistas, es decir, ustedes los que están activos en este curso. Como asistente estaría 150 mil pesos hasta el 10 de septiembre, bueno, ya se pasó y ya pasó estaría 170 entre el 11 y 24 de septiembre, es decir, tendrían hasta el 24, se entiende, para pagar, ¿sí? Esto, básicamente, ustedes aquí para pagar, ustedes eligen presencial o virtual, yo me imagino que lo elegirían virtual, entran acá, bueno, acepto y entiendo y pues ya diligencian esto, yo no lo voy a diligenciar porque yo lo voy a diligenciar, pero es muy sencillo, ya aquí con esto ustedes generan la, sí, masculino, esto, documento, esto y la fecha de nacimiento, o sea, no sé qué me va a generar a mí porque yo ya generé esto, pero es para mostrarles el procedimiento, 1984, mayo, 11, listo, pues hay diligencia en la fecha de nacimiento y bueno, aquí pues salen mis datos, tipo docentes, post-ech, bueno, parece que me lo va a dejar generar, permite, ok, bueno, aquí me va a generar, ah, bueno, aquí yo no hago absolutamente nada, bueno, en este momento se me lo genera por 300 mil pesos, pero pues yo ya lo pagué, cuando estaba un poco, entonces pues este sería el procedimiento para hacer el pago, se puede pagar de forma electrónica, listo, entonces para los que quieran acogerse a eso, entonces ese lado es potech atentos, les tengo también una invitación para los que les guste la ciencia, la tecnología, esto, y se quieran certificar en un evento internacional, es totalmente gratuito, listo, ese evento gratuito se va a llevar a cabo, por acá lo tengo abierto, es el rally latinoamericano, de pronto algunas personas ya pudieron participar el año pasado, sí, esta es la mayor competencia de ciencia y tecnología que hay a nivel internacional, se hace los días 23 y 24 de septiembre, básicamente se convocan a todas las universidades de Latinoamérica, pueden participar docentes, estudiantes y egresados, certificarse de forma internacional, sí, esto, básicamente lo que se hace durante la competencia es que se elige un desafío, se arman unos equipos y estos equipos construyen tres productos que primero, con base en el desafío que se elija, se hace un video de máximo, o sea, máximo dos minutos y si pueden menos de los dos minutos, mejor, explicando cuál sería la solución al problema que ustedes eligieron, digamos, los problemas, los desafíos que plantea estos son de orden técnico, o sea, tienen un impacto social o tienen un impacto ambiental y se busca que sean solucionados desde el punto de vista técnico, sí, entonces, básicamente se hace el video, se hace el reporte pauta, o sea, se hace un ensayo de dos hojas hablando de la problemática de la solución y se hace una interacción internacional por TikTok, sí, acá estamos viendo los tres productos que se entrega, estos tres productos, o sea, la competencia inicia el 23 de septiembre a las 10 y media de la mañana y termina el sábado a las 2 de la tarde, sí, entonces, esto tiene una interacción internacional, entonces, miren, yo los invito a participar en esto no solamente por la certificación, sino porque se les va a abrir mucho la mente, van a conocer otras estrategias de trabajo, pueden terminar trabajando con gente de otras universidades y pues es una experiencia diferente porque pues aquí como ingenieros todo lo que se espera de nosotros es que nosotros seamos solucionadores de problemas todo el tiempo, sí, entonces esto les va a ayudar a abrir su mente y pues a acceder a otro tipo de complejidad, bueno, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, esto, si les interesa este tema, yo les voy a compartir también la información por el correo interno del curso, sí, aquí tenemos un tipo de desafíos, hay unos organizadores de CEDES a nivel nacional, sí, que les vamos a ayudar, ustedes se registran en la plataforma del rally que ya les muestro esa información, también se las voy a enviar, ustedes se registran cuando ya han tomado la decisión pues de meterse en este proceso, no es que tengan que estar todo el tiempo trabajando el próximo viernes y sábado, no, pues porque para eso es un trabajo colaborativo, se definan actividades y bueno, el tipo de desafíos lo vemos acá, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que los conductores inviten, distraerse con su celular o móvil mientras manejan sus vehículos? ¿será posible promover un uso creciente de bicicleta como medio habitual de transporte? ¿ayudaría un sistema dispositivo hogareño a evitar que la TEP de fritura usado termine en la red pública? ¿listo? Bueno, aquí tenemos entonces ejemplos de los de los tres productos que se tienen que entregar que sería el video de YouTube, la interacción internacional con un equipo o sea, se encuentran por descargo por su unidad de alimentar, hablar de la comida típica o lo que sea y sale la interacción de máximo un minuto y pues el reporte pautado que es un ensayito explicando la problemática y pues cómo se resuelve. Esos tres productos para obtener la certificación internacional pues tienen que hacerlo antes del 2 de la tarde del sábado 24 de septiembre para lograr esa certificación de la que les estoy hablando que es una certificación que les puede ayudar a enriquecer su hoja de vida. ¿listo? El registro lo hacen por medio de este enlace que es de la plataforma del Rally tendrían tiempo de registrarse hasta el viernes 23 de septiembre a las 9 de la mañana y pues ya los organizadores de FEDE le ayudaríamos a ustedes a encontrar un equipo de trabajo para que puedan hacer la competencia. ¿listo? Este registro de participantes se los voy a enviar por el correo interno miren es muy sencillo ya si ustedes deciden meterse en este simplemente pues acá ponen su correo electrónico nombre de usuario eso lo ponen ustedes la contraseña aquí hay una información personal esto aquí es muy importante que seleccionen si son estudiantes graduados o docentes aquí todos se pueden llegar a certificar el tipo de estudio pues ingeniería bueno qué habilidades y conocimientos tienen importante que pongan eso porque les puede ayudar para que un equipo los apadrine ¿sí? aquí pondrían y acá es muy importante que seleccionen la sede en la cual van a llevar a cabo el evento ¿sí? esto la yo soy organizadora de sede para este evento la mía es la una zona sur ¿sí? esto con mucho gusto si se quieren meter por esta zona pues harían el enlace conmigo pues yo les haría en todo su proceso hasta obtener pues esperemos la certificación también hay otras zonas como la UNAD Boyacá UNAD zona occidente Boyac UNAD zona centro oriente zona caribe zona centro Bogotá y Tundinamarca y zona centro sur ¿listo? si son estudiantes activos pueden participar en este evento ¿listo? y ya por último esto pues darle las gracias por asistir a esta webconference y pues cualquier cosa que hagamos en contacto por el correo interno pues para bueno Johnny la pregunta sobre el componente práctico o es sobre el caso número 2 es sobre lo que está hablando directora buenas tardes para poder inscribirse al rally hay que tener algún proyecto ya en mente para nada para nada tú inscríbete si quieres inscríbete en la zona sur que es mi zona no es mentira tú le puedes inscribir cualquiera y nosotros te ayudamos a escoger a que te unas a un equipo donde va a haber un docente monitoreándote el trabajo ¿sí? ah ok lo que tienen que hacer ustedes es que bueno el sábado el viernes 23 de septiembre a las 9 de la mañana se cierra el registro de participantes ¿sí? esto entonces en ese momento pasamos a armar los equipos y cada equipo elige un desafío y ya ustedes por medio de herramientas Zoom está y donde sea pues hablan de forma colaborativa para lograr una resolución a ese desafío desde el punto de vista técnico y pues entregar los tres productos que se piden y pues con eso se lograría la certificación internacional ¿listo? este registro de asistentes pues lamentablemente a mí el chat no me lo dejo utilizar bueno les voy a vamos a ver si lo les dejo ya el enlace que es gratuito y pueden obtener o sea no es porque yo estoy organizando este evento pero realmente le ha cambiado la mentalidad a dos estudiantes participan en este evento o sea se dan cuenta de las capacidades que pueden llegar a tener ¿listo? entonces ahí no sé si no sé si lo puedan no sé si el chat funciona o no funciona pero ahí les dejé en el chat el enlace si no yo se los envío ahorita más tarde por el correo interno para que se inscriban en la sede que prefieran yo manejo la zona sur pero si ustedes son de Boyacá de Caribe de Bogotá pues se inscriban ¿listo? les tengo también una invitación al evento Industrial World que es un evento que hacemos desde la zona sur este año es totalmente gratis es certificable vamos a tener ese también es el día 23 de septiembre si es que realmente en este momento estoy detrás de la organización de dos eventos nacionales pero y son el mismo día entonces el Industrial World esto es gratuito es certificable esto se hace el viernes por la mañana y pues vamos a básicamente nos vamos a hacer el recorrido o sea llevamos cámaras a la clínica adivante de acá para mostrarles los procesos industriales que hacen en esa clínica o los servicios que prestan mejor dicho los procesos de servicios que prestan vamos a tener un desarrollador de juegos que nos va a hablar sobre las potencialidades de la realidad aumentada y la realidad virtual aplicada industria 4.0 esto y por último vamos a tener un torneo de emprendimiento de compañeros de ustedes estudiantes o egresados pero creo que este año solamente vamos a tener estudiantes en donde pues ellos básicamente compiten para es como una especie de chart tank ¿sí? donde ellos compiten son empresas ya montadas y o sea no es una idea de emprendimiento sino que son empresas operativas o a algún grado y entonces los invito también a ese evento pero pues especialmente el del rally que tiene una certificación internacional de verdad es un evento gratuito y es algo que les va a aportar mucho a su proceso formativo ¿visto? si no hay más preguntas los dejo y ya les compartiría la información mencionada en la web conferencia por el foro de noticias y el correo interno profe una pregunta de la web referente al trabajo usted nos deja ahorita el link de la web conferencia y el libro que dijo que nos iba a compartir la grabación y el libro sí señora ah bueno muchas gracias una edición viejita que se encuentra por internet y pues que la versión actualizada está en el campus ¿no? está dentro de la referencia bueno muchachos de verdad muchas gracias y pues estamos en contacto señor bueno señor paola gracias señoras paola no te estoy entendiendo paola bueno paola sobre tu caso atenta atenta al foro de noticias para que me llenes el formulario de los que de verdad necesitan ese componente plástico virtual listo pues para ver si te puedo solucionar tu caso vale muchas gracias muy amable hasta luego profe que estén muy bien gracias director muchas gracias